El proyecto se estructura a partir de un proyecto de Rafael Iglesias, que es la escalera de madera y también el edificio Altamira. Rafael Iglesias es uno de los exponentes más importantes de la arquitectura argentina. Y el proyecto de alguna manera responde a ese referente y estructura esa dinámica de su arquitectura dentro del pabellón. Por eso aparecen estos listones articulándose entre sí, creando lugares de encuentro, un poco siguiendo su filosofía de experimentar. La muestra se llama Experimentar y la idea es experimentar desde la Argentina. Lo que hemos traído como arquitectos en la Bienal son todos arquitectos que, en mayor o menor medida o dentro de distintos contextos, han experimentado y han podido recuperar la arquitectura argentina desde una visión mucho más local. O sea, han filtrado la influencia europea, pero también la han tamizado y la han mestizado con nuestra cultura argentina y latinoamericana. Son arquitectos que no han venido ninguno de ellos a la Bienal y que es su primera vez para todos y eso es una experiencia muy importante para nosotros, que los hemos estudiado como jóvenes arquitectos y que de alguna manera fueron nuestros maestros desde siempre.